crónica de una muerte anunciada señores las grandes ligas la mlb suspende a trevor bauer por dos temporadas señores gracias por estar con nosotros somos béisbol caliente rd y nación mvp lo que hemos convertido en nación caliente señores esto es una noticia fresca de este instante señores el lanzador de los doyos de los ángeles trevor bauer fue suspendido por 324 partidos lo que representa dos temporadas completas por violar la política violencia de doméstica de la liga señores eso lo anunció hace unos minutos apenas las grandes ligas pues la suspensión es sin goce de sueldo y efectiva de inmediato esto significa que bauer está estar apelando posiblemente esta suspensión así es señores 15 jugadores han sido suspendidos desde que las grandes ligas y la asociación de jugadores dieron a conocer su política conjunta sobre violencia doméstica agresión sexual y abuso infantil esto desde agosto del año 2015 así es señores esto otorga lo otorgó el comisionado de las grandes ligas red manfred pues la autonomía para suspender los jugadores por causa judicial asustan esas suspensiones sin contar pues al ex relevista feliz en felipe vasque quien cumple una sentencia de prisión por agresión sexual a una niña de 13 años pues oscilan entre 15 y 162 juegos y fueron el resultado de acuerdos y negocios entre la asociación de jugadores como ellos como hemos dicho anteriormente y las grandes ligas de trevor bauer de esta manera se unió a los recuerden que se unió a los doyers en febrero del 2021 con un ingenioso contrato a corto plazo para la que le pagaría pues hasta 85 millones de dólares en el transcurso de los dos temporadas pero pero no lanzó más que el 28 hasta a más allá de su última salida fue el 28 de julio en su primer año de contrato señores al día siguiente de todo esto una mujer en san diego que entonces tenía unos 27 años presentó una solicitud de orden de restricción por violencia doméstica en la que detallaba señores las acusaciones contra trevor bauer de que éste la había agredido en el transcurso de dos encuentros sexuales en su hogar en pasademia california en abril y mayo de ese año en su declaración la mujer quien a quien de tiendi que han decidido no o sea no me preferimos no nombrarla esencialmente afirmó que bauer llevó el sexo duro consensuado demasiado lejos alegando que la estranguló hasta dejarla casi inconsciente o mejor dicho hasta dejarla inconsciente en múltiples ocasiones y añadió que la golpeó repetidamente en todo el cuerpo señores la sodomizó sin consentimiento de ella y la dejó con lesiones que después se justificaron un viaje al hospital trevor bauer y su abogado pues negaron firmemente las acusaciones en todo momento calificándolas como fraudulentas y sin fundamento alguno esto declararon en una ocasión ante los tribunales inicialmente trevor bauer fue puesto en licencia administrativa un medio por el cual los jugadores se les paga su salario completo pero no se les permite estar en instalaciones de las grandes ligas mientras lleven a cabo las investigaciones el día 2 de julio cinco días después estamos hablando de ese año los toyers cancelaron el homenaje programado para bauer y se retiró su mercancía de sus tiendas afirmando que el equipo no consideró que fuese apropiado mientras continuaban las investigaciones al concluir una audiencia de cuatro días el día 19 de agosto la juez del tribunal superior de los ángeles pues disolvió la orden de restricción temporal y dictaminó que trevor bauer no representaba una amenaza pues continua para la mujer y que sus lesiones no eran los resultados de cualquier objeción verbal ante o durante de los encuentros que ellos habían señalado anteriormente posteriormente el juez dijo que las lesiones que se muestran en las fotografías son terribles pero agregó si ella hubiese puesto límites y él los precedido este caso hubiese quedado claro pero ella puso límites sin considerar todas las consecuencias y el pues el demandado no excedió los límites establecidos por el peticionario días después o mejor dicho días antes del inicio de esa audiencia en washington pues se publicó que sobre una segunda mujer en ohio que solicitó una orden de restricción temporal contra trevor bauer esto en el año 2020 y que también lo acusó de agresión la mujer desestimó la orden seis semanas después luego de que los abogados de trevor bauer amenazaron con emprender acciones legales según el informe la historia del post incluía fotografía que mostraban lesiones supuestamente causadas por trevor bauer así como mensajes amenazantes uno en el que supuestamente pues recibió power dice no tengo ganas de parte de pasar tiempo en la cárcel por matar a alguien y eso es lo que pasaría si después si te viera otra vez algo muy pero muy fuerte señores los abogados de trevor bauer calificaron pues las acusaciones de abuso físico de la mujer como categóricamente falsas cuestionaron incluso la validez de las fotos y los mensajes por su parte el departamento de la policía de pasadena pasadena perdón y concluyó la investigación del incidente de power con la mujer en san diego el 27 de agosto y envió el caso a la oficina del fiscal del distrito del condado de los ángeles que pasó los siguientes cinco meses revisando el caso antes de declarar el 8 de febrero que no pretendía y no presentaría cargos penales por su parte la oficina del fiscal del distrito consideró y rechazó los cargos de agresión por medios que probablemente producirían grandes lesiones corporales y sodomía de una persona inconsciente durante el primer encuentro sexual entre power y la mujer esto el 22 de abril y la violencia doméstica que se alegan así es señores así andan las cosas alrededor de trevor bauer dos años aparte que como decíamos anteriormente aparte de esta prisión que está a la que está condenado el este perotero de ascendencia venezolana felipe vasque esta es la mayor dos años de suspensión y recuerden ustedes que estamos hablando que estos dos años trevor bauer va a tener que devolver ese dinero el cual ya pues obviamente ha adquirido una gran parte porque el estado bajo administración para bajar suspensión administrativa pero aún así se le estaba pagando es una pena estos señores que esto haya llegado estos términos vamos a esperar lo que va a pasar obviamente entendemos que él va a que él va a a su a me dicho apelar esta situación eso es entendible pero vamos a ver lo peor ya ha pasado que la suspensión así que señores gracias gracias a ustedes por estar ahí con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de nación mvp el béisbol caliente lo que hemos creado que se llama nación caliente que estamos en vivo dicho sea de paso les invitamos que estamos en vivos los lunes y los jueves a las 8 de la noche ahora new york y hola flor a florida y new york que es 8 de la noche gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo que dios les bendiga mi gente y y y y y y y y Gracias.